¡Suscríbete al canal! Lo dijo claro cuando primero habla y tamiza de muchas maneras el boicot que le hizo Transcorlatan a este país, a esta capital, el atentado que le hizo Transcorlatan a esta capital, porque no se le puede dar otra denominación, otra categorización a lo que pasó tarde del juez. Y el viernes que fue todo un caos y que produjo muchísimos accidentes en nuestro tránsito en el Distrito Nacional. Un desastre. Entonces, cuando él lo va tamizando, diciendo no, que fueron unos trabajos que hicieron sin autorización. Pero habla de que el 27 de agosto le comunicaron así que no, que iban a salir de operación y respetaron el acuerdo institucional que tenían. Pero como usted tiene un acuerdo institucional, como usted rescinde un contrato con una empresa que había sido objetada, una empresa que como bien hemos detallado aquí en la quinta pata, casi de manera exclusiva, con muchos datos que hemos dado, dándole seguimiento al tema del Intran. Una empresa que se robó la identidad corporativa de la original, que es Transcor L.P. Una empresa que junto al Intran, en la administración de Hugo Veras, apoyado por Hugo Veras, pintó semáforos casi, sí, casi no, robándole los equipos que la empresa CAPS, junto a la Dominicana, su socia Dominicana y Control, habían instalado y semáforizado, engañando al pueblo dominicano. Pero no solamente eso. Cuando Carlos Pimentel se siente en una rueda de prensa y anula el contrato, vemos en diciembre y también en enero, febrero, marzo, coño, y todos los meses de este año casi, como seguía trabajando Transcor, Latam, de la mano del Intran, como policías, en un momento dado los escoltaban, mostramos fotos aquí, como agentes de AMET o de la DGC, los escoltaban, ante la vista de todos, señores. Yo mismo tomé foto de eso. Tú tomaste foto. Yo pasé por, lo he dicho ya varias veces, pasé por la Tiradente en varios tramos, pero sobre todo donde estaba más descarado el asunto, frente a instituciones del Estado, cerquita de Intran, porque yo estoy hablando de la Tiradente con la famosa, ¿cómo se llama esta? La San Cristóbal. Y ese semáforo que está ahí, donde está de un lado, Obras Públicas, del otro Salud Pública, ese semáforo que está ahí, ahí estaba la cajita, instalando la cajita y los tipos con su vaina que decía Transcor, Latam. Entonces, usted, Milton Morrison, ha formado parte de esto ya. Y leyendo ese comunicado, encubriendo prácticamente a Transcor, Latam, pues usted sí tiene responsabilidad de este asunto. Esto no es que lo sobrepasa. Esto no fue un problema que usted heredó. Porque usted conoce bien de las comunicaciones, por ejemplo, que le hizo la misma empresa a iControl, que además de cobrarle, como debería ser, ¿verdad?, lo cuarto que le debe todavía, que aquí lo dijo Carlos Zavala en una entrevista que le hicimos, que todavía le debe, y una superior administrativa le dijo, páguenle, tienen que pagarle, y se notificaron apenas hace 20 días, y la sentencia fue de junio. La sentencia fue antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Y estratégicamente guardaron esa sentencia para después, ese fallo a favor de Carlos Zavala, para después de las elecciones, porque era un tema que afectaba electoralmente. Exactamente, la imagen. Porque reconocía todas las denuncias que él había hecho, ¿no? Exactamente. Y no le han pagado su cuarto todavía, según él nos dijo. No, él va a tener eso, supongo. Va a tener que... Un trámite y un asunto. Pero el 6 de diciembre, Maracayo, iControl le da una comunicación, le da una comunicación al entonces director del Intran, interino, Randolfo Rijo, Coronel Randolfo Rijo, explicándole lo que estaba pasando, que Transcolatan seguía trabajando, y que autoridades como la Policía Nacional, como la DGZ, no es solamente... No es que se hacían la vista gorda, la vista gorda. Lo protegían. Escortaban. Entonces, lo sabía muy bien. O sea, él, ese anterior incumbente, lo sabía muy bien. Además de cobrarle su cuarto, le dio esa información también. Le hizo ese trabajo. Y está la comunicación del Consello, Gomígrafo y Topán, recibido por el Intran, recibido, de fecha 6 de diciembre de 2023. O sea, ellos sabían muy bien lo que estaba pasando y cómo ha estado operando Transcolatan. Se ha querido hablar de que no, que no, que eso es... No, no, que Hugo es el peor. Y que bueno, que Jochi Gómez es representante de Transcolatan. Sí. Él tiene que responder ante eso. Los ejecutivos de Transcolatan tienen que responder ante eso. Y yo digo que deben ser sometidos a la justicia porque fue un acto terrorista lo que se cometió entre jueves y viernes. Que lo advirtió Jochi Gómez. Porque Mario Herrera aquí leyó un tuit de él diciendo, pero no hay Jenny Berenice, qué sé yo cuánto. Como respetando, qué sé yo cuánto. O sea, respeten los contratos, qué sé yo qué. Parece que no le habían pagado. Querían su cuarto y se jaltó. ¡Pam! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos a aterrorizar! ¡Vamos a apagar esta vaina! ¡Vamos a armar la vaina! ¡Tanos! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Ya! ¡Armó el lío! Entonces, no... No, no, José Maracayo, Milton Morrison sabe muy bien de esta vaina. Y Milton Morrison lo apañó. Usted no puede hacerse loco. Usted también tiene responsabilidad de esto. Y no puede hacerse loco. No, y el acto terrorista pasó en su gestión, señor Morrison. Ajá. Lo peor pasó en su gestión. Lo peor, exactamente. Entonces, no puede ser que venga usted ahora como pilato a lavarse las manos, a leer un comunicado donde hay una serie de contradicciones lógicas, y tratar de insultar la inteligencia del dominicano. Dios. Porque aquí lo que vemos es, sencillamente, un señor que fue nombrado en el Intran, Milton Morrison, y no... Y esos nombramientos, ustedes saben, señores, que eso no se da de la noche a la mañana. Esos son nombramientos que se vienen conversando meses previos, ¿no? Milton Morrison representó un partido aliado a Luis Abinader, y se barajan varios puestos. Y entre esos puestos estaba el Intran. Y Milton Morrison debió conocer todo lo que se movía ahí adentro, lo que estaba recibiendo, la papa caliente que estaba recibiendo. Y él aceptó eso. Porque los semáforos son como la basura para los ayuntamientos, para el Intran. Es uno de los asuntos más importantes. Y si tú estás por aceptar un cargo allí, pues lo menos que tú puedas hacer es informarte. Aparte de que esto... Tiene un año, señores. Un año hablándose de eso. O sea, todo el mundo sabía que esa compañía estaba prohibida de operar en el Intran y que seguía operando. Y eso no lo va a saber Morrison. Pero él toma el puesto, acepta el decreto. Y no solamente acepta el decreto, sino acepta ser parte de la mafia que hay ahí adentro. Porque una vez entra, lo primero que tú haces es, ¿quién está manejando los semáforos? Somos nosotros el Intran, que no pueden porque no hay competencia técnica en el Intran. No hay técnicos capacitados para manejar eso. ¿A quién que lo está manejando? Ah, sí, sí, Tram con Lata. Ok, ellos están prohibidos de manejarlo, pero lo siguen manejando muy bien. Yo lo acepto, no hay problema. Entonces, ¿qué uno puede pensar? ¿Qué pasó aquí? ¿Sencillo? Algo que pidió el dueño de Tram con Lata, Jochi Gómez, y que se lo marearon, algo así. Y que, ah, es así. Yo tengo el control. Ustedes me dieron el control. Yo tengo el control de esto. Mira lo que yo soy capaz de hacer. Pan, apagados, apagados. Ah, ¿lo reactivamos? Todavía peor. Dos segundos en verde. Ya. Entonces, ahí, se ve obligado Milton Morrison a dar este tipo de declaraciones, repito, contradictorias, donde se chivatea el mismo. Y, como tú dices, esto lo que demuestra es que tiene los días contados. Porque el último director del Intran, que salió envalentonado, hablando a la prensa y denunciando, tuvo que coger una licencia obligatoria. Sí, coge una licencia, que anunció hasta refuerzos, como si fuera de la cuadra ruda, relámpago Hernández. Aquí vienen tres ejecutivos a hablar, y después encontraron que esos ejecutivos no eran de Transcore LP. Claro. Y fue todo un fraude, tipo que ni siquiera trabajaban en la empresa verdadera de Transcore. Claro. Y cuando se anula este contrato y se le prohíbe a esta compañía seguir manipulando los semáforos, para que tú veas, tenían que abrir una licitación inmediatamente, porque tenían que garantizar el manejo y el control de los semáforos, que el Intran no puede. Pero no lo hicieron. Dejaron que esta compañía, primero de forma clandestina, manejara. Cuando la cosa se enfrió, ya, como tú dices, ya no era de forma clandestina. Incluso estaban los policías ahí escoltando a estos trabajadores que estaban en ilegalidad. Entonces, nosotros aquí, señores, fuimos, yo creo que nosotros fuimos el primer programa que puso esto a otro nivel, porque esto era un asunto que se estaba manejando por las redes sociales y que ningún medio, entre las sombras, ningún medio tradicional quiso abordarlo. Incluso cuando ya estos medios tradicionales tenían la información. Sí. Tengo que decir, Maracayo, que el primer programa donde va Carlos Zavala y da su versión, porque aquí lo hicimos, hicimos un corte hasta basados en esa participación, lo tengo que reconocer, fue Acento, un programa que nos recuerda el nombre del mismo y que lo conduce el, digamos, el director de ese medio, el CEO de ese medio, que es Fausto Rosario. Ahí fue la primera vez donde vimos a Carlos Zavala hablando del tema y donde puso en relieve y puso al desnudo el rol vergonzante de Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, otro actor de estelaridad en esta barbaridad, ¿eh? Pero, claro, de primera línea. Otro actor de primera línea de esta barbaridad. Y tengo que decir algo. Se sabe muy bien la relación de cercanía, de amistad, de entendimiento que tienen, digamos, natural, quizás hasta ideológica, la gente de participación ciudadana y de Acento, sobre todo su board, el board, el directorio de Acento, ¿no? Encabezado por Fausto Rosario. Una muy buena relación la que tienen, ¿eh? Pero él hizo un ejercicio periodístico. No, pero esto no puede ser. Que él mismo le decía a Carlos Zavala, ¿cómo va a ser? ¿Tú denunciaste eso? Sí. Sí. Señores, pero a donde Carlos Pimentel fue Carlos Zavala y le dijo, le habló del problema y le dijo que un tema de red semafórica, pírrico, precario, complicado, o dárselo a una empresa que no tenga la expertise requerida y en un tema tan delicado como es la red semafórica, es un tema de seguridad nacional. ¿Y qué le decía a Carlos Pimentel? No, 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 haga fila, espérese. Lo despreciaba. Eso no es un tema de seguridad nacional nada. ¿Y qué pasó? CAPS, la empresa socia de E-Control, se queja por la actitud del director de compras y contrataciones ante el presidente. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es lo mismo que yo ante el presidente cuando pasa eso. Me quejo en la embajada de Austria. Austria va y baja raya. Porque eso fue lo que hizo. Baja raya. Ahí fue que le liberaron el primer pago. Así fue que le liberaron el primer pago. Así actuó el director de compras y contrataciones. Pero el director de compras y contrataciones en junio del año pasado sabía del problema porque estaba enterado por Carlos Zavala. Carlos Zavala fue allá y no lo recibieron. Y depositó, mira, aquí hay una licitación apañada, aquí hay algo raro. Y tardó mucho en reaccionar. Y tú sabes que una institución estratégica como esa, cuando dura mucho en reaccionar, teniendo conocimiento, ya está jodón la vaina. Ya está jodona la vaina. Ese funcionario ha actuado de una forma jodona y hasta sospechosa, digo yo. Sí, sí, totalmente. Y para que una de las cosas que más me indigna el discurso, la mentira de estos políticos, especialmente siempre de los presidentes que nos han tocado, recuerden ustedes esa frase del gobierno, el Estado no es un botín, de Luis Abinader, ¿no? El Estado no es un botín. Y aquí lo que estamos viendo es precisamente que el Intran es un botín. Es un botín y que el presidente de la república pone ahí a Morrison para negociar, para seguir negociando la mafia y el botín que representa el Intran, porque todos sabemos que hay intereses ahí de los Mejías, intereses del propio presidente de la república. y Milton parece que tiene ese perfil, ¿no?, dispuesto a negociar. Porque, repito, todo el que acepte ser nombrado en el Intran... Y deje de disparate, exacto. Está manejando una crisis dentro de... una crisis mafiosa dentro del Intran. Yo recuerdo que la primera reunión que tuvo Morrison, cuando llegó, ¿con quién fue? Es con otro sector que también, que es una mafia, el sector del transporte privado. Cuando se reunieron con Antonio Marte en el kilómetro 9, ¿te acuerdas? Claro. Es una reunión de mafiosos, Edwin. De acordar cosas, de ok, muy bien. Y Antonio Marte que, ah, perfecto, bien, bien, bien. Todo está bien, acordamos. Parece que no pudo acordar con Jochi Gómez, la oveja negra del PRM. Jochi Gómez, se la hizo. Señores, y aquí lo decía Carlos Zavala, ok, lo apagaron, pero ¿y cuando lo pongan todo en verde? ¿Qué va a pasar? Un acto criminal. No, claro. Entonces, viene Milton Morrison ahora, después de tantos días a asumir esto de, no, ya, le tomamos el control, le quitamos el control, militarizamos. Señores, Jochi Gómez tenía el control en su oficina. El control de un tema de seguridad nacional. Tanto así, que el propio director de inteligencia, Luis Soto, Luis Soto, ¿verdad? Sí, Luis Soto, el de la Dirección Nacional de Inteligencia. Mandó una carta al presidente de la República, diciéndole, estoy muy delicado, que una persona ajena al Estado, o sea, tenga el control de esto. Esa carta, se da el lujo, Jochi Gómez, de publicarla a él y de denunciar de que tú no estás preocupado por la seguridad nacional, tú estás preocupado por el negocio. Y le entró a Luis Soto, diciéndole, no, espérate, tú tienes un negocio, tú quieres un negocio de esto. Entonces, para que ustedes vean, que a mí, en esta historia de villanos, la actitud más digna, coño, es la de Jochi Gómez. Al final del día, sí, porque Jochi Gómez no viene con media tinta, ni viene con, no, él le da para allá y expone sus intereses clarísimos. Clarísimos, no viene con, no viene con, ¿cómo se llama? Con que yo soy serio, con que yo, y se pone a llorar. Él a veces, él a veces habla de que nombre del pueblo y liberación, que yo qué, a veces él se le mete esos canales, pero, pero cuando él vuelve. Él dijo, yo soy un espía. Claro, claro. Por ejemplo, él, él dijo, en estos días, cuando la gente le reclamaba de eso, que lo acusaba del, 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 del sabotaje, él decía, en paz descanse, transcorlatan. Y yo le creo. Ya, transcorlatan, tú no lo ves, tú no ves logo de la oficina, o sea, la oficina de transcorlatan, que está por ahí al lado de Unicentro, yo no veo logo ahí. Lo que yo veo es logo de otra empresa, creo que la promovió, que se llama Macrodata, algo así. O sea, probablemente, José Maracayo, ya el tema es que transcorlatan haya perecido como fachada, como compañía, y sea Macrodata esa, esa crisálida, ¿no? Esa, esa, esa mariposa que salió, esa crisálida que, verdad, vieja, de esa piel, vieja y caliente, y vieja y corrosiva, que se tornó, eh, transcorlatan. Fuuu, y ya ahora, ya esa oruga, ahora, está, tiene alas nuevas y va a empezar a volar, y se llama Macrodata, me parece. Así que se llama la empresa, ya tú no ves nada ahí de transcorlatan. Entonces, eh, cuidado. ¿Y con qué licitación? No sé, no sé, pero él dijo, en paz descanse transcorlatan. Yo le voy a tomar la palabra a Jochi Gómez. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú acabas de decir? Claro, es mucho. Él es el más claro de toda esta trama. Pues entonces, si ya él dice, en paz descanse transcorlatan, y tú ves por ahí, en la oficina, que ya ves que hay un logo que es Macrodata, pues Macrodata lo que cree, y ya transcorlatan de verdad está desapareciendo. Oye, pero, es más, a Jochi Gómez deberían ponerlo en el intran. Oficialmente, ¿verdad? Claro, ha sido mucho más sincero que todos estos tipos. Que Hugo Vera, con el drama aquel, y mira ahora a Milton Morrison, con esa, Dios mío, o sea. Y el tema es, señores, que en este caso, usted ve cómo la justicia está cooptada. No hay justicia para nadie aquí, más que para los que tienen cuartos o los que roban muchísimo y se transan. Para los Zavala, el sistema se le ha puesto para explotarlo. Se ha puesto para eso. Miren cómo él tuvo una sentencia a favor del Tribunal Superior Administrativo. Miren cómo se la congelaron. Miren cómo se guardan la notificación meses después, para cuidar al presidente. Miren cómo la justicia actúa. Cómo uno puede creer. Y por eso hay comunicadores que me dan cuerda, Maracayo. Que me dan mucha cuerda. Y tienen el aura de prístinos. No, no, porque la justicia resuelve. ¿Qué es lo que va a resolver la justicia? Usted sabe muy bien que la justicia no resuelve nada. Cuando se pone en esa de que la justicia resuelve, usted sabe que no va a resolver nada. Usted está muy claro de eso. Que cuando un gobierno se pone para una persona, lo explota. Y le arma vaina. Te lo arma. Claro que te lo arma. No, y peor aún cuando un gobierno que está dividido en dos poderes se enfrentan. Porque es todo lo que está pasando aquí. Claro. Aquí hay un conflicto de intereses entre los dos líderes del PRM. Don Mejía y Luis Abinader. Qué casualidad, ¿no? Que se da el apagón. El apagón, el sabotaje se da en momentos donde ya hay polémicas entre Hipólito Mejía y Luis Abinader con todas las declaraciones que Hipólito Mejía ha advertido ahora. No te suena como, oh, qué casualidad, ¿no? Jochi Gómez, hijo de Guillermo Gómez, de la corriente de Hipólito Mejía, hace el apagón ahora. Luego de que Hipólito Mejía tiene esas fuertes declaraciones sobre, llamando a Luis Abinader, prácticamente lo llamó un incapaz en la gerencia del Estado. Advirtiéndolo de que no va a permitir que utilice recursos del Estado para competir deslealmente contra su hija. Y muchas otras cosas que dijo. Y ahora se da esto. Y mira a Milton Morris. ¿Y en el medio quién estamos? No, nosotros. Generalmente siempre estamos nosotros en el medio. ¿Tú sabes lo estresante que es tú cruzar la ciudad? Porque estos tipos se estén debatiendo o discutiendo un botín, botín. Y el dominicano que tiene que pagar eso. Tú vas a trabajar, tú serás cansadísimo de tu trabajo a las 5 de la tarde para enfrentarte a un tapón de dos horas para tú llegar a tu casa. Porque a estos tipos le da la gana porque te están discutiendo un negocio ahí, un dinero. Imagínate el accidente que puede causar ese tipo de cosas porque ellos están discutiendo un dinero que se tienen que repartir ahí y no se ponen de acuerdo. Milton Morrison, te voy a decir algo. Cuela tu café bien claro en este caso del Intran. Porque como bien hemos hablado aquí, tienes todas las posibilidades de que te vuelen la cabeza. Pero no solamente de que te vuelen la cabeza. Recuerda lo que denunció Celso Marrancini hace unas semanas. Porque está viviendo en menos de tres semanas, fue así Maracayo. En menos de tres semanas está viviendo dos crisis terribles. Dos ciclones categoría 5, dos huracanes categoría 5 está viviendo. El primero digamos categoría 4, pero este categoría 5 porque este no relaja. Este se ha llevado a dos directores de Intran. Mira, Marrancini se puso patí. Marrancini ahora mismo es el único líder, la única cabeza visible del sector eléctrico que en los últimos cuatro años no hizo nada. Y digo el único líder que se ha erigido porque le ha dado esa categoría al presidente. Porque le dio el cargo en la web y además de eso denunció algo sensible con el tema de los contadores. De la gestión tuya, de los contadores, de una mala gestión en ese tema. Si mal no recuerdo, era el tema de los contadores, creo que hay que buscarlo, no recuerdo. Pero se ha puesto para ti y eso lo que dice es que tú no cuentas con el apoyo irrestricto del presidente. Tú estás compelido a actuar claro en este caso de Trancorlatan. Aquí no es de que voy a manejarme, de que no, no. A dejar el negocio de Trancorlatan. Ah, pero también a darle su fuetazo. No, señor. Usted tiene que ir al frente. Y usted tiene ahora, la próxima acción tiene que ser clara, diáfana. Lo primero que tiene que ser diáfana del que es lo que se va, lo que usted va a hacer ahora es diáfana. Y demostrar que realmente usted tiene el control de eso. De que realmente el Intran tiene el control de la red semafórica. Bueno, no lo tiene. Porque obviamente no lo tiene. Y para usted tenerlo claro, tiene que actuar diáfanamente. Claramente. Y es rápido. Porque mientras más pasan los días, y yo oiga dos o tres gatos defendiéndolo, y no aclara la situación que la puso en más nebulosa todavía. Pues mire, usted sí se va a seguir yendo entre las patas de los caballos. Y va a ser más prescindible, de acuerdo a los intereses, tanto del presidente como, por supuesto, de quienes controlan el Intran, que definitivamente no es usted. Así que, de ese rápido, de ese rápido, porque si no se va a joder, va a joder más, yo diría. Este es entonces la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y compartir. Estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo. Se siembra TV de nuestro amigo Rafael Martínez, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en las principales cableras del Cibao Central.